Hola, buenos días. Está limpia la caja. Peloncitos, peloncitas, siempre jodidos pero contentos, pero no contentos de estar jodidos. Estamos con un nuevo video y con una nueva receta. Como ustedes ya saben, pues nosotros estamos realizando diferentes tipos de recetas de comidas típicas en diferentes países. Entonces también voy a dar repetition. Es decir, que si ya hice de Honduras voy a volver a hacer otra receta de Honduras. Si ya hice de Panamá, voy a volver a hacer otra receta de Panamá y así. Bueno, el punto es que ahora yo les voy a preparar una rica receta mexicana. Así como lo oyen. ¿Me va a quedar igual? Obviamente no. En su país lo hacen mucho mejor. Pero yo voy a hacer el intento. Es como una representación a la comida mexicana. Ya tengo cocida acá lo que es el cerdo con hojitas de laurel, cebolla. Y el ajo viene así. Aquí está. Voy a necesitar maíz. Y para la salsa voy a necesitar chile. Se me olvida el nombre de estas cosas. No es pimiento. Pimiento tostado. Pimiento tostado. Pero ya ustedes lo conocen. Pimiento tostado también. Bueno, ahorita las niñas me van a ayudar a quitarle la semilla, por favor. Esto debe de ir cocido sin semillas. Los vamos a poner a cocer. Otras personas lo dejan reposar desde la noche o desde dos días o algo así. Y esto pica un poco. No, no es picante este chile. Pero yo, yo nada más lo voy a poner a cocinar. Esta ollita que tenemos acá. Voy a necesitar rábano, cortidito para la sopita, ¿verdad? Miren, la verdad que vamos a hacer el intento que nos quede bien el pozole mexicano. Porque así se llama el plato, el pozole mexicano. Me ha costado, no tiene ni idea, ¿verdad? Las tipotas que ustedes se dan cuenta, como cuesta ir a comprar. Sí, a comprar porque hay cosas que cuesta ya. Ajá. Como nosotros no pasamos de los huevos y frijoles en la casa, ¿verdad? Usted sabe. Entonces, el hecho de hacer recetas diferentes, pues nos cuesta un poquito. Pero todo va a ser por complacerlo a ustedes. También vengo con muchos platillos, como de Uruguay. No muchos, sino que... Los platos vienen de Uruguay. Si de ella vienen, de ella me los traigo. Sí, porque dice que vienen con muchos platillos de Uruguay. Así que vamos a ver, mexicanos. ¿Qué tal nos quedan estas recetas? Nosotros con mucho amor lo estamos haciendo para todos ustedes. Para todos ustedes. Pa' todos ustedes. Después me mandan este... Me hacen la invitación ahí para acá de México. ¿Ya te lo hicieron todos? Sí, me la hacen porque me quieren pagar el pasaje, el vuelo, la estación y todo eso. Y eso no se vale. Si es la invitación, que vaya el combi completo. Y, este, miren, yo les voy a decir una cosa. Y así por ahí está, ¿por qué no le quitaste el bronquito? Yo nunca he ido a Colombia, pero dicen que la comida de Colombia es muy riquísima. Al igual pienso que... Bueno, he probado varios platitos de México, así mexicana, pero obviamente que no lo hacen ahí, pero decimos que acá no es salvada. Y es bueno esto. Pero miren como más riquísima, que huele bien. Entonces, México tiene bastantes platos ricos en comida. La comida mexicana es bien rica. Bueno, voy a poner a cocinar con un poquito de agua esto, acérquense y lo veremos más adelante cuando ya esté totalmente cocinado. Bueno, ya terminamos de cocinar los chiles, acérquense para que lo vean. Y ahorita los vamos a licuar. Vamos a licuar toditos los chiles. A modo de sacar una salsa. Ahí está. Ahora le vamos a agregar el ajo, la cebolla. Lo tenemos en este lado. Para los que se preguntan por qué tenemos el cerdo acá, déjenme decirle que yo lo dejé cocinado desde un día antes. ¿Pero qué no te costará ahora? Ajá, por el tiempo, porque a nosotros nos cuesta mucho moverlo. Como yo siempre busco no cocinar en el mismo lugar, sino que a presentarles algo, siempre un panorama diferente. A ver, mi idea era ir a cocinar los ríos, pero la verdad por cuestiones del tiempo ya no logre ir. Vale, le vamos a agregar la cabeza de ajo, lo puse a cocinar. Así que cuando ya tengamos la salsita, se los voy a mostrar acerca, a ver que se lo vean. Y eso no lleva tomate. Chile. Bien, sí. Algunos le echamos tomate. Aquí está el curador que yo mandé a comprar. Bueno, este, ya pusimos nuevamente el cerdo. Ahora le voy a agregar lo que es el maíz, porque el maíz me quedó un poquito durito y necesito que se cocine, ¿verdad? Así que lo voy a agregar. Mientras tanto, ahí están haciendo la salsita. Así que, vamos a agregar. Decirles que para conseguir el maíz, no saben, no tienen idea de cómo costó. Este, porque no lo venden. No venden maíz blanco así, enlatado, como lo venden en México. Está bueno, sí. Entonces, este, se tuvo que cocinar el normal del que se hacen para tortillas. Y acá Tatiana y mi hermana tuvieron que quitarle la, no, que es la puntita, porque me dijeron que es amarga. Y se echaba entero. No sé, yo lo hice así. Entonces, tuvieron que ir grano por grano, así que nos ha costado bastante. Ahora ya tenemos la salsa, la vamos a colar. ¿Iba a colar? Sí, la iba a colar. Cuando ya la estemos lista, la vamos a mostrar, así que nos veremos más adelante. Vaya. Ya está, ya, como ya agregamos el maíz y ya está un poco cocido, ahora vamos a agregar lo que es la salsa, que son los chiles, ajo y cebolla. Para hacer esta salsa, se ha ocupado la misma, la misma sopa del, ¿cómo es que se llama? De la carne. Ah, de la carne. Eso de esta perro, así. Y como dijo Jovelin, siempre haciendo las cosas, con cariño para todos ustedes. Con cariño para ustedes. Creo que me va a quedar bien rojito, pero que importa. Vaya, ahora le voy a agregar lo que es el orégano. El orégano de acá. Y le voy a agregar también este, un poquito de consomé de pollo. No lo pases relleno. A ver qué tal nos quedan. Vaya, nos veremos cuando ya esté listo este rico pozole mexicano. Vaya, perrocito, ya estuvo el pozole mexicano. Ahorita lo estoy sacando, me ha llevado jugas con el pozole, como siempre, pero bueno. Ya lo tenemos acá, no sé si me quedó muy espeso o muy raro, no sé. Ustedes ya lo van a ver. Ay, me quemé. Yo creo que le metí mucha carne también. Acá lo tenemos ya. Le voy a poner este, lo que es el, el curtidito. Rábano. Este es el pozole mexicano. Claro, no me va a quedar igual como les queda a ustedes, verdad, pero el intento lo hice. Acérquense. Espero que les haya gustado, mis queridos peloncitos y peloncitas, siempre haciendo lo mejor para ustedes. Vamos a sacar esta olla por sencillo. No tiene otro, otro papel, también. No tiene otro papel, también. Está criminal el fuego acá. Ahora voy a probar este rico caldito. Vamos a ver qué tal. Ahora le vamos a agregar limoncitos. Está calientito. Está calientito y bien caliente. ¿Y cómo está? El limoncitos y el curtidito le dan gusto rico. El cerdo, yo le estoy sincera. Yo no, yo no consumo cerdo. Al menos que la carne no vaya a dudar. No sé. Si, ya es mi forma de cómo comer la carne. De ahí que solo me den una porción de carne y la condimenta y la van a hacer. De plano no me gusta. Así que gracias por habernos acompañado. Nos veremos la próxima. Espero que les haya gustado esta receta. Si hay algo se me olvidó, lo dejemos en los comentarios. Igual si ustedes de otro país quieren que ellos realicen alguna receta. También me pueden dejar sus comentarios. Así que saludos y bendiciones. Es pelucitos.